Gracias a la buena producción futbolística que logró San José, este miércoles se enfrentará a Bolívar con el mismo equipo que logró una goleada el pasado domingo. Por esta razón, el estratega Marcos Ferrufino no modificará la alineación. Con equipo completo, San José viajará a La Paz con la firme intención de lograr un buen resultado que le permita mantener la ilusión de pelear un tercer puesto. Vamos a buscar otros puntos. Sabemos que es un partido complicado, un rival difícil, se hace fuerte el local. Pero vamos a buscar otros puntos porque lo único que nos interesa hoy en día y nos sirve hoy es ganar.